¡Qué caritas de ilusión y qué caritas de haber hecho el trabajo bien! Mira, yo estoy contento, no estoy ni nervioso ni nada de esto porque, bueno, también es verdad que lo hemos visto en esta situación varias veces y si me pongo nervioso yo siento que le transmito los nervios a los niños, ¿no? Y eso tampoco es justo ni muchísimo menos, porque mira qué caras más guapos tienen estos dos niños. Entonces, como esto de las posiciones primero, segundo, cuarto, quinto, séptimo, no tiene importancia, porque no tiene importancia, porque la posición que termine vas a tener que seguir trabajando sí o sí y mucho, yo voy a elegir por la música. Entonces, no quiero alargarme mucho porque también tenemos otros grandes artistas. Os quiero mucho a los dos, ya sabéis que no importa. Quiero que pase a la final. Irene. ¡Irene! ¡Qué caras de la vida! ¡De nada bueno, Irene! Ay, mi niña. Estás emocionada, corazón mío. Lo has hecho muy bien, cualquiera de los dos podía ser el elegido Pero finalmente ha sido Irene y será la representante del equipo David para ganar la gran final Irene, corre a disfrutarlo, corazón mío Venga, suerte, ánimo, ¿vale? La música es la música Y no hay mucho más que explicar Alegra mucho mi vida a trabajar A todos los medios ¡Vamos, muchachos!